El modus operandi era bien sencillo, elegía siempre una franja horaria en concreta, un tipo de tiendas en concreta y sobre todo elegía tiendas en las que había una o dos dependientes mujeres, siempre como máximo. Elegía tiendas en las que había una o dos mujeres como máximo porque eran las más accesibles a sus pretensiones. Una vez que sacaba el cuchillo, éstas accedían a darle el dinero que había en la caja registradora. En general no solía hacer lesiones, lo que sí presentaba alguna vez es algún corte del intento por parte de la dependiente de defenderse con el cuchillo, pero eran cortes superficiales. ¡Gracias! ¡Gracias!